Soy latino de sangre, yo salí de la calle Vengo de un barrio humilde y el corazón sigue grande Llevo el alma en la rumba, pa' que mueva la cintura El que te prende el ambiente y el que te pone a gozar Un pasito pa' aquí, un pasito pa' allá Todos mis latinos, ahora vamos a rumbiar Un pasito pa' aquí, un pasito pa' allá Todos mis latinos, ahora vamos a rumbiar ¡Vamos! 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 Rondy Marcos, tremenda rumba que se ha formado En el party de los latinos, estamos todos desacatados Que no protestan ni los vecinos Hacer esto no para hasta mañana Hoy vamos a hacer lo que nos dé la gana Oye, te pana Me gusta la baby que tenga culote Que lo mueva rico, moja en el pote Los ojos rojitos pa' que se la note En muerte la nota pa' que eso le pote Ella quiere que yo le meta Porque solo tiene gran corte Después que probó mi receta Me dice que soy su bichote Un pasito pa' aquí, un pasito pa' allá Todos mis latinos, ahora vamos a rumbiar Un pasito pa' aquí, un pasito pa' allá Todos mis latinos, ahora vamos a rumbiar ¡Vamos! Un pasito pa' aquí, un pasito pa' allá Hay poricua, cubano, dominicano, colombiano Un pasito pa' aquí, un pasito pa' allá Hay argentinos, ecuatorianos, panameños, mexicanos Un pasito pa' aquí, un pasito pa' allá Honduras, Chile, Nicaragua y Perú Un pasito pa' aquí, un pasito pa' allá Todos mis latinos, ahora vamos a rumbiar ¡Vamos! ¡Vente de zona! Lo mejor que suena ahora Dale junto a ti, mam, mam Lo mejor que suenará De Cuba pa' Miami Y de Miami por ir pa' allá A serie que volar